La irresponsabilidad de muchas personas que no saben el enorme daño que le provocan a estos animalitos que son mascotas toda vez que los abandonan. Aunque parezca mentira, esto sucede en Monte Carlo. Ocurrió ayer, se encontraron seis cachorritos y dos gatos pequeñitos abandonados en un monte, en inmediaciones donde actualmente funciona el refugio Cuellitas. Por supuesto, lo primero que hicieron fue llevar a estos cachorritos y gatitos al refugio. Nosotros dialogamos con Silvia Olivera, quien es responsable del hogar, y nos indicó sobre esta situación que preocupa porque sucede a menudo. Bueno, ayer a la mañana mi vecino salió con el auto y vio una caja. Se fue, vino al mediodía y estaba la caja esa, bueno, abrió y había seis perritos y dos gatitos. Estaban desesperados de hambre o de sed, no sé qué, y son tan chiquitos que no tienen dientes todavía. O sea, tendrán 20 días. Es una locura que saquen de la mamá a esa edad. Hay un perrito que está muy enfermito, no quiere comer y qué sé yo. Entonces yo digo, en la conciencia de esa persona, si es que tiene conciencia, porque no creo que la tenga, va a quedar en que ese perrito se muera. Aparte son hermosos, no es de una perra abandonada, no es de una perra que se ve que está en condiciones que no está alimentada. Se ve que la mamá está bien alimentada porque ellos son gorditos, tienen un pelaje hermoso. Y gracias a Dios cuando vienen cachorros así se van enseguida. Pero estos perritos hasta dentro de un mes yo no les voy a poder dar en adopción, porque son muy chiquitos. Aparte, yo no tengo problema en criarlos, porque a mí me gusta y lo hago con satisfacción. Pero sufren los animales, eso es lo que a mí me da bronca, que sufren los animalitos injustamente, porque para qué hacer una cosa así. Entonces que se comuniquen con Zulma o que me llamen, mi teléfono es 1555-7290 para ver a algún vecino, si sabe que su vecino hizo eso, que llame. Yo no le voy a dar el nombre, va a ser anónimo. Que me llame y que vea para nosotros acercarnos y ve por qué hizo eso. Para agarrar y ver si podemos solucionar y que no lo vuelva a hacer, ¿me entiendes? Por eso yo digo siempre, llamen y vean. Ellos se tienen que hacer responsables de los animales. No tienen por qué venir a tirar acá cerca del refugio, porque sufren los animales. Pero ellos necesitan de su mamá, porque todavía no tienen dientes, no pueden comer. Y es una injusticia que hagan sufrir los animalitos. A mí no me hacen nada, los animalitos hacen eso. A ellos es lo que hacen que sufran. A mí no, a mí no me hacen nada. Yo al contrario, con mucha satisfacción me voy a cuidar.